Guzmancitos, miren lo que tenemos aquí con los niños, son unas pistolas de burbujas, ¿saben para qué son? No. Para... ¡Guerra de Burbujas! Guzmancitos somos amigos de todo el mundo, siempre la pasamos bien, alegría cada segundo. Guzmancitos somos amigos de todo el mundo, siempre la pasamos bien, alegría cada segundo.